Bueno, ahí va el partido. Señoras y señores, sexto arranque en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Segunda parte, segunda transmisión oportuna para todos. Acá, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, juegan Copa versus el equipo del Niupi. Y salió el sol, señor Rodríguez. Bueno, el equipo de Copa que presenta un sistema táctico tradicional, una formación de un 4-4-2. Donde estos primeros segundos se lo ve mejor aplomado. ¿Qué le parece si el once del cuadro de Copa, por favor? Bueno, está en el arco Kenny Kinatoa, línea de cuatro por el costado derecho con Adrián Álvarez. Sus centrales son Francisco Soledispa junto a Wiener, Marcillo y por el lado izquierdo Marcos Borges. Línea de cuatro en los volantes, volante ofensivo por derecha David Dueñas. Los volantes centrales son Josué Dueñas, Edison y Edison Mora. Costado izquierdo en la zona de volantes para Eric Chicaiza. Los delanteros el día de hoy para Copa son Carlos Borges y Wilson Pérez. Equipo lleno de Borges y de Dueñas. Bien, vamos ahora con Neupi Ispol, señor Rodríguez. Bueno, Neupi también presenta una línea de cuatro, pero en el arco está Efraín Oramas. La zona defensiva está compuesta por Dani Castillo por el costado derecho. Centrales Mario Ordeñana junto a José García. Y la sierra la línea defensiva por el costado izquierdo John Herrera. Línea de tres volantes, el central es Christopher Quintero, interior por derecha Roger Ordeñana e interior por izquierda Raúl Figueroa. Más adelante como número 10 está Darwin Caicedo y los delanteros el día de hoy son Olger Cortés junto a Luis Zacán. Bien, señores, la maneja, el cuadro del Neupi, Ordeñana, Zacán. Es Luis Zacán, ¿verdad? Sí. Sale la gente de Copa con Borges. Francisco Soledispa le cometen falta a Edson Mora. Acá de Copa tiene un jugador interesante como Chicaiza, es un jugador muy, pero muy hábil. Ojo, con Wilson Pérez también. Ya lo hemos transmitido en algunas ocasiones al equipo de Copa y es un plantel interesante. Sí, señor, tiene toda la razón, señor Rodríguez. Saca lateral para la gente del Neupi. Llamativo la indumentaria, ¿no? del Neupi. Sí. ¿Le gusta, le gusta? Sí, 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 sí. Me gusta más el otro equipo. ¿El de Copa? Sí, señor. A mí me gusta mucho el color rojo y el blanco. Sale ahora Ordeñana, pilota larga con Figueroa. Póngalo a correr a Figueroa, 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 prenda los motores. Yo creo que aceleró mucho. Creo yo que aceleró mucho. El partido arranca un poco animado, Vicente, por parte de la gente del Neupi. Sí, la gente del Neupi lo vemos un poco mejor, por lo menos estos primeros minutos. Borges nuevamente hace un carrusel. Y un carrusel, parece el gusanito eso. Dio como tres vueltas en su propio eje. Y los compañeros se molestan, dicen, ¿por qué no afloja rápido la pelota? El fútbol es un juego en conjunto, no hay individualismo. Marcillo, Soledispa. Ataque el cuadro de Copa. Ya pasó la mitad de la cancha, están en campo rival. Hay falta, ¿qué dice el árbitro? Infracción. Hay tiro libre para la gente de Copa, que está en campo rival de Neupi Espol. Primeros instantes, segundos del partido. Y a estos sí les salió el sol, y les va a afectar en lo físico. Después del primer tiempo van a estar quemados totalmente en el tema físico. Vamos a ver cómo responden ante el calor de Guayaquil los jugadores, tanto de Neupi y de Copa. Levanta el centro, era Soledispa, impacta en quintero, la saca, nuevamente la maneja, el cuadro de Espol. Copa. Pires. Buena la sociedad, levante el centro, vamos a ver, llega la primera. Está Chicaiza, cuidado. Levante el centro, pero está el portero. Ya metió la primera de peligro la gente. Efraín Oramas. De Copa. Ya metió la primera, ojo. Se viene. Ataca, sacan, cortes, cortes, cortes. Está solo cortes, pégale. El portero. ¿Quién es todo? No pasa nada. Sí, no pasó nada en esta jugada, no. Gran recorte del delantero de Neupi, sacó el remate de piernas zurdas, pero hacia las manos del portero. Oiga, déjeme decirle que ahora sí está en sintonía el señor Basantes. Está pegado. ¿Con quién andaba ayer? Usted decía que andaba acompañado. Sí, señor. ¿Con la señora Nancy? No se llama Nancy. Gaibor, Gabriela Gaibor, no Nancy. Ah, ok, ok, ok. Que le puso Nancy. Nancy, Nancy. Entre sureños se entienden, ¿no? Entre sureños se entienden. Bien, 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 bien. Fuerte abrazo a todos. Oiga, pero bien acompañado o mal acompañado. ¿El señor? Sí. No lo sé. Es una incertidumbre. Es como... Nunca se sabe. Es como vivir en zozobra. Esa es su vida. Ataca a la gente de Copa. Vamos a ver. Llega la primera con Wilson Pérez. Levanta el cintro. Antes. Llega el por tiro. Muy bien la salva en extremis. No termina el peligro. Vamos a ver. Se anima. Péguela largo. Estoy hablando de Mora. Se desquivoca en la descarga. Increíble. Ahora va Sacan. Oiga. Qué estatura la de Sacan, ¿no? Le llama la atención. Sí, señor. Qué estatura la de Sacan, eh. Parece un jugador de... De básquet. De básquet. De básquet. Sí. Pero anda cojeando. Anda cojeando, ¿no? El número 88. Ahí está. Sale. Copa. Dueñas. Chi Caiza. Wilson Pérez. Bien. Pelota larga. Antes Oxide, Oxide, Oxide. Oxide, muchachos. Yo creo que llega el primer gol, eh. Sí va a haber goles. Quiero que llegue el primer gol. Sale la gente, el New Peace Paul. Guerrera. Ordeñana. Cortés. ¿Y cómo se la quita ahí el 88, no? ¿Cómo? Este Darwin Caizón no es la metralla de Caicedo. Figueroa, yo creo que sí. Es la metralla de Caicedo. Vamos a ver. Se anima la gente de New Peace Paul. Dele la metralla. Dele la metralla. Totalmente desviado, desproporcionado. Dele metralla, metralla, metralla. Está, 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 está. Salva el portero, Keniki Natoa. Bueno, ahí tuvo una jugada muy clara la gente de New Peace, ¿no? Se está acercando poco a poco al arco rival. Y yo creo que en pocos minutos estaremos cantando la primera. Pero detalle no menor. Me di cuenta por el biotipo y el nombre de Darwin Caicedo. ¿Y es Darwin Caicedo? El exjugador del Deportivo Cuenca y donde tuvo divisiones menores en el club Sport MLEC. Darwin Caicedo, ¿no? La metralla de Caicedo pintaba para un muy buen jugador. En las divisiones menores de MLEC metía de a cinco por partido. Sacaba mucha diferencia. Pero lastimosamente no tuvo un rumbo necesario para seguir en el fútbol profesional, ¿no? Pero lo vemos cogiendo a la metralla. Metralla, ¿no? Claro, la metralla de Caicedo. Y te voy a preguntarle por qué metralla. Yo a usted mejor no le pregunto. Bueno, y Guayaquil sale con... Está con un sol radiante en estos momentos, ¿no? Radiante que quema. Ahí viene el córner. Córner para la gente de Copa. Dueñas, irá el cobro. Atento, Dueñas. Levanta el centro. La saca, la metralla de Caicedo. Chica Isa. Mano, 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 muchachos. Increíble lo que nos pitaron, Vicente. Mano clarísima. Mano clarísima. Increíble, señor Rodríguez. Sí, una mano muy clara que la gente de Copa reclamaba. Y bien reclamada. Pero el árbitro también en esa acción juzgó la intención. Y finalmente no dictaminó penal. Atención. Ataca nuevamente. Este es el New P. Cortés. Vaya Cortés. Solo Cortés. 84. Ordeñana. Cortés. Uh, hermano querido. No, Cortés. No, no, no. Tenía chances hasta de pararla y poder definir, ¿no? Pero ya ha tenido tres claras la gente en New P. El portero se está convirtiendo en estrella. Hablamos de Kenny Kinatoa. Borges. Solo dispara. Chicaiza, ¿qué se molesta? La metralla. Pasa atrás con Figueroa. Quintero. Oiga, por cierto, Quintero que va a volver para el partido frente a Boca. Hablamos del colombiano, pues, ¿no? Sí, señor. Buena zurda. En dos días se jugará la primera semifinal entre Boca Juniors y River Play. Y el productor ya está nervioso. Sí. Desde que perdieron esa final, la vida de ellos es distinta. Ni el psiquiatra está salvada. Ni qué psiquiatra. No, ya no hay nada. Después de eso no hay nada. Es como que termina el horizonte y ya... Luego de eso no hay nada. Se metieron al triángulo de las Bermudas, más o menos. Total. No sabes cuál es tu destino. Oiga, yo le pregunto. ¿Perder la final con tu archirrival es peor que descender? Claro. No puedes perder una final a los ojos del mundo con tu archirrival. Bien. Ataca la gente de Copa. Pérez. Atrás. Chicaiza está cerca. Se acaba de exhalar New Pistole. Frey Ngo Rama simplemente hacía vista. Y era Eric Chicaiza que estaba cerca de marcar la primera. Bueno, todo lo hizo Wilson Pérez. Lo anunciamos que es un gran jugador. Un baluarte en la delantera de la gente de Copa. Se zafó de un jugador. Se la puso solo al jugador Chicaiza donde abrió mucho el pie. Hubiese posicionado mejor el cuerpo para darle mejor dirección al esférico. Pero lastimosamente se pierde la primera del partido. Caicido. Ordeñana. Y Rira. No. Y por acá vemos un avión. Saludos para la gente del avión. Sí, señor. Ahí estamos. Hay otros que no están necesariamente en un avión, pero se sienten en un avión. Sí. Sí. Se tiene razón. Tiene toda la razón. Se sienten en las alturas. Tiene saludos usted, ¿no? Sí. Hablando de alturas. Dígalo. Ya mismo, ya mismo mando el saludo. Mándelo ahora. La gente. Nino Pistole. Defendiendo. Con García. Herrera. Ahora va Chicaiza. Toca la gente de Copa. Atentos. La deja pasar nuevamente. Juega corto. Muy bien la pared. Atención con Wilson Pérez. Anímese. Pérez, Pérez, Pérez. Está Mora. Hasta ahí queda la intención por parte de la gente de Copa. Atención que se viene Newpy. La gente de Newpy está acá con Cortés. La metralla. No anda cargada la metralla, ¿no? La metralla no llega ni a Balín. Ni a Balín llega a metralla hoy. Increíble. ¿Usted recuerda cuando se jugaba con los Balines? Claro. Era único, ¿no? Demasiada bulla. Ahora, si a un niño le hacen eso, van... Bullying, bullying. Es bullying, ¿no? Increíble. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Después aumentamos a perdigones. ¿Pero qué le ocurre a usted también? No, sí. En Guayaquil han compuesto a los perdigones. García, Anímese. Impactaba. En Marcillo. Mora. Dueñas. Dueñas. Al ataque, Anímese. Bien. Mora. Borges, Péguele. ¿Qué? No. La gestión de la jugada, perfecta. Toque y toque, paredes. Pero la definición, mala. Mala el dictamen final de la jugada. ¿Dónde lo querían buscar a la metralla de Caicedo? Pero él tampoco, bueno, estuvo desconectado de la jugada que crearon sus compañeros. Marcillo. Borges. Dueñas. Atención. García. Figueroa que la toca en el cinturón. Medulares. Castillo nuevamente. ¿Qué pasa? Algo ahí. Se le salió el pupo. Castillo. Oiga, no es por nada, pero la metralla debe salir, ¿eh? Está caminando. Está caminando la metralla, la verdad. Parece que Andalanda al gol lesionado. Wilson Pérez. Borges lo pone a correr a Chicaiza. Nuevamente. Chicaiza. Borges. Muy bien con Cortés. Está Cortés. Mitraia, mitraia, mitraia. No, 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 no. Salva el portero, Kini Kinatoa. Era la primera y más clara del partido, señor Rodríguez. Bueno, la metralla Caicedo no aprovechó su jerarquía de goleador como nos había mostrado años anteriores en el fútbol profesional. Y solo frente al arquero también achicó muy bien el portero y no pudo anotar la primera de este partido. Chicaiza. Atención. Va Pérez. Solo, solo. Oksai. Claro, Oksai. Claro. Oksai clarísimo por parte de la gente de Copa que reclama, pero acá nosotros tenemos una mejor panorámica para ver la jugada y fue un Oksai. Lo cogieron adelantado al jugador de Copa. Bien. Se vendrán cambios, ¿eh? Y iremos con la confirmación. Por ahí gritan, no quemen los cambios. Porque saben que se van a fundir, muchachos, con esta temperatura. Se van a fundir. El tiempo indicado, señores. Usted lo ve en pantalla, yo se lo cuento. Dieciséis minutos. Va el New People. Figueroa. Individual Figueroa. Ahí llegó el presidente. Llegó el presidente. ¿De dónde llegó? Me encanta. Recuerden el cambio que todos creemos. Él es. Él es indicado. El hombre indicado. Por eso que nos merecemos esto como país. Como país. Imagínese. ¿Qué tipo de dirigente tenemos? Oiga, y trajo café con rojo, aunque sea, ¿no? Yo creo que sí. La mitra... Uy, 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 uy. Mitraja, mitraja, mitraja. Y el café con rosca. Cuando las excusas... Excusas, perdón. Se inventaron. Todos quedamos bien. Atinto. Mitraja. Nazareno. Bordeñana. Figueroa. Figueroa. Cortis. Vicente, por el momento, el partido, la verdad, necesita de un gol, ¿eh? Ya necesita, porque ha habido jugadas claras y sobre todo para levantar el envión anímico del equipo que marque el gol. Dueñas. Este es el equipo de los dueñas. El equipo de los dueñas y... Los Borges. Y también de los Borges. Exacto. Ataca ahora Wilson Pérez. Solo contra el mundo está en la primera, no, muchachos. Así no. Así no. Y son más gritos que fútbol, ¿no? Así no, muchachos. Más gritos que fútbol el partido del día de hoy, donde ninguno de los dos equipos ha podido concretar algún gol. Y se viene otra variante que ya poco en poco la estaremos anunciando por parte de la gente de Copa. A este tipo de variantes en el primer tiempo es lógico por el tema físico, ¿no? El sol empieza a salir. Jorge Cuello ingresó por Roger Ordeñana en New Peace Paul. Sale ahora Mario Ordeñana. Figueroa. Y Subuxay. Subuxay por parte de la metralla, ¿eh? La metralla mal hoy día, ¿no? La metralla Mia Balin. Recuerden que la Casa del Encebollado es el mejor restaurante de marisco de la ciudad de Guayaquil. Disfruten nuestros platos como le gusta al presidente del bollo, la bandera guatita, cazuela ceviche, el encebollado macho, junior y gigante. Visita nuestros locales atentos en Alborado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa también. Horario de atención de lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. También en Samanes, Costa Mar Shopping, Palmora Plaza y mucho más. Gracias a la gente de la Casa del Encebollado. Señor Rodríguez. Y yo mando saludos justamente, estaba hablando de la Casa del Encebollado. ¿Y sabe quién necesita la Casa del Encebollado? La señorita Alexis Quijije. Desde el Páramo, escuchándonos. Desde el Páramo. Desde el Páramo. Allá no llega el encebollado. Está cerca del cielo. Está cerca del cielo. Ella sale de su casa y toca el cielo. Eso está muy romántico, le digo. Increíble, eso está muy romántico, señor Rodríguez. Pero bueno. Allá usted. No, no, pero en verdad, vi bien arriba. Allá usted, allá usted. No sé si me ayudan por acá la canción de Ricardo Montanere. ¿Cuál? Cerca del cielo. ¿Así, no? ¿No es así? Sí, está bien, está en el correcto. Y llevarte a la cima del cielo. ¿Algo así, no? Se puso romántico, Kaiser. Sí, señor. No eres romántico. En la vida debe ser uno romántico. Con quien se lo merece, pues, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Borges. Ataca a la gente de New People. Figueroa. Impacta con Dueñas. Atención, porque viene el contragolpe. Solo está. Dos contra uno. Bajo el individual. Dueñas. Pires, 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 Pires. Gol. Gol. Borges. Gol. De Copa. Apuro contragolpe. El cuadro blanco y rojo se pone adelante en el marcador. Oiga, pero Borges parecía que no le gustó el gol. No lo celebró, pero fue un bonito tanto. No corrió bien la cancha Wilson Pérez. Y sobre todo no fue mezquino. Bueno, vio a su compañero mejor ubicado, que en esta ocasión fue Borges. Y él solo le empujó y anotó la primera de este partido. Muy sencillo el gol. Pero importante para que pueda llevarse a los tres puntos la gente de Copa. 21 minutos. Usted lo ve en pantalla y nosotros le contamos. Señoras y señores, esto. A ver qué pasó, muchachos. Bueno, sí. Termina, 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 termina. Termina la primera parte y nosotros les indicamos que hacemos una pequeña pausa. Y ya volvemos con mucho más acá en la Superliga. Van ganando Copa un tanto por cero con gol de Carlos Borges al New Pistole. Pausa y volvemos. Señoras y señores, existo arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juega la segunda parte de New Pistole que cae cero por uno frente al cuadro de Copa. El gol lo marcó Carlos Borges y se juega la segunda parte. La maneja muy bien David Dueñas. Este levanta la cabeza. Juega cerca con Dueñas. Nuevamente el número 20. Levanta el proyectil. Estamos hablando del esférico, la número 5, que sale de la cancha principal. Ahí se que le trae para el cuadro de Copa. Dueñas deja pasar con León. La mitralla y una marca. ¿Qué pasó ahí? Nada. ¿Qué pasó ahí, muchachos? No ha pasado nada, Kayser, pero salió con mayor ímpetu la gente de Copa. Quintiro. Y Rira. Coello. Falta, ¿eh? Falta, muchachos. Cuidado. Sale ahora, Kaysido. Pilota larga, vamos a ver si llega. Antes era Borges. Bien, Marcos Borges ahí, ¿no? Parecía que se le iba el balón, pero se barrió para sacarla. Bien defensivamente el lateral izquierdo de Copa. Bien. Bien. Saludamos a Gino Guerra nuevamente. Ya está retornando. O sea que solo fue a comer. Sí. Solo fue a desayunar. Para la foto nomás fue. Sí, señor. Fue a comerse un camotillo. ¿Le gusta el camotillo? No. ¿Para qué le voy a mentir? No me gusta el camotillo. Bueno. ¿Y ese? ¿Qué pasó acá? No pasa nada, muchachos. No pasa absolutamente nada, muchachos. No, pero susto para la zona defensiva de Copa. Dudaron mucho al momento de defender la pelota y bueno, el árbitro les pituó una falta a favor. Bien, señoras y señores. Castillo. Juega rápido, muy bien con Figueroa. En la marca está Dueñas. No, 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 no. Increíble, va a haber expulsados. El partido se daña, Vicente. Se daña, lo que pasa es que también salen aturdidos con este sol. No hay buenas ideas, las ideas no son claras. Juegan al pelotazo, a lo que salga. O sea, siempre van a estar expuestos a este tipo de faltas porque el cuerpo ya no les responde de la misma manera que en el primer tiempo en lo físico. Entonces, no calculan bien al momento de estirar la pierna, ¿no? Y vemos en esta jugada que sucedió eso. Oiga, y estoy preocupado porque está por mucho tiempo ya en el piso el jugador siendo Mickey... A ver, este es Mora, ¿verdad? Sí, parece que es Eizo Mora. Vamos a ver. Pero está tendido en el piso un buen rato. Y con este sol ni ganas de estar ahí. No, no, no. Expulsados, señores. Ya estaremos confirmando, ¿verdad? La expulsión. Pero es de un jugador de Newpy. No, de Copa, de Copa. Ya estaremos confirmando. Y la Copa no lo... A ver, ahí... No, de Copa no expulsaba a nadie. ¿No? No, ahí está 4-4-2. Y acá... Y Newpy sí lo expulsó. El que viene caminando ahí. Ok. A ver, vamos. Ya estamos confirmando. Ya estamos confirmando. El hombre expulsado en el partido. Se empeoran las cosas para el conjunto de Newpy. Que yo considero que ha tenido mayor posición de pelota. Y técnicamente son mejores. Pero... Al momento de definirles ha fallado mucho la puntería. Y eso están pagando en este partido. Caicido, Figueroa. Este es Cuyo. Y no marca esta mora. Sale Copa. Ahora con Dueñas. Tóquela con Pérez. Ahora es David Dueñas. Toca y toca a la gente en Newpy. ¿Tiene la expulsión? Ya estaremos. A ver, permítame un segundito nada más. José García salió expulsado. José García, ¿no? Vamos. Y también en los cambios. Salió Dani Castillo. Ingresó Jacob Segovia. José García era el back por izquierda de la gente de Newpy. Sí, señor. Se quedó sin defensa. Sale ahora la metralla en su propio campo. De Soto se viste la metralla hoy día. La Sota del equipo de Newpy. Figueroa. Cortes. Nuevamente. Por cierto, aprovecho por felicitar a la gente de... Ya voy con el saludo. Figueroa se animaba. No pasó absolutamente nada. Aprovecho para saludar a las campeonas del fútbol femenino, al equipo de Deportivo Cuenca. Bien, ¿no? Que quedó campeón. Derrotó al equipo de Las Ñañas, si no me equivoco. Exacto. Espectacular ambiente en Cuenca, estadio lleno y campeones. El fútbol femenino está siendo apoyado por la gente y eso es positivo, por la hinchada. Oiga, me encantó que la FIFA las mencionó en sus cuentas de Instagram, dando la importancia y el seguimiento. Es que hay fútbol femenino en Ecuador hace años. Lastimosamente no se le ha dado... Cuidado que viene el gol. Hoy no. Upside, upside. Bueno, como estaba mencionando, lastimosamente no se le ha dado la organización y la seriedad del caso. Desde hace años hay fútbol femenino, pero no se lo ha valorizado. Poco a poco se le está dando un espacio a este deporte, a este deporte como es el fútbol en lo femenino y la gente ha respondido muy bien. Pensábamos que no iba a responder de gran manera, pero el pueblo está con el fútbol femenino. Ordeñana, sí señor, felicidades a la gente del Deportivo Cuenca. Ordeñana y Rira. Pelota que se vive con Píriz. Vaya la gente de Copa, atención. Se equivoca. Miren la... Ahí está la metralla de Caicedo, ¿no? ¿Con qué pleitesía? García. Ordeñana. Caicedo, mano. Mano, mano, chicos. Tranquilo. Mano de amarilla. Soledispa. Cualquier acción que esté en duda, cualquier mano, todo el mundo va a querer que se ejecute con una amarilla o una roja, sacar provecho. No, ahí están reclamando una roja. La gente de Newpi pedía una roja, pero el árbitro dijo no. Amarilla. Hizo respetar su decisión. Ojo, que la gente de Newpi tiene jugadores muy altos. Puede sacar provecho de este tiro libre. Vamos a ver. Irá el cobro. Si era el jugador, Figueroa. Atención, levanta el cintro, Figueroa. El portero. Quien y quien atoa. Y le digo, yo me voy inclinando por el trabajo del arquero. Sí, para mí pinta para figura del partido. En este segundo tiempo no ha aparecido tanto, pero en el primero cortó unas chances muy claras y le sacó los goles, en serio, ya cantados, a la gente de Newpi. Quien atoa se presenta para figura del partido, por lo menos hasta ahora. Saludamos también a Andrés Sile, un fuerte abrazo, querido amigo. Saludamos al Guasón. El partido continúa uno por cero a favor de la gente de Copa. A ver, reconfirmamos. ¿Es Segovia el hombre que se había expulsado? Ok. Ok, sí, 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 señor. Sí, señor. Esta es Segovia. Cortés. Y en la marca está Dueñas. Mora. Castro que la pide. Sale. Solidispa. Con un hombre menos la gente de Newpi. Sale Figueroa. Upa. Upa, falta. Y van a pedir, van a pedir una tarjeta manilla para Mora. Sale Mario Ordeñana, Newpi Spol y Chiratán Barri. Y entran desesperación, ¿no? Los futbolistas de Newpi. Una desesperación muy notoria porque saben que tienen un jugador menos y no llegan con claridad a dar con rival. Y pasan los minutos y posiblemente vayan a perder este encuentro. Quinto, Quintiro. Marcos Borges. Mora. Pérez por el centro, se equivoca, no descarga. Franco, Soledispa. Herrera. Fuerte, muy bien, parado Castro. Sigue jugando, dice el árbitro. Castro. Este es Mora. Figueroa. Larga la pelota y póngalo a correr a Chicaiza. Sí, señor. Se quedó, se le quedó la pelota. No, no tuvo una buena recepción del esférico, no. Al momento de pararla le salió muy larga y perdió una gran oportunidad. Vamos a ver qué pita ahí. Agarrón por parte de uno de los jugadores de Copa. Bien, señores. Esto continúa en acá en Chile, la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil. Cortés. Figueroa. Animesé, péguenle. Se equivoca, se engolosina mucho el cuello, eh. ¿Qué partido, Vicente, que se está llevando? Sí, un partido que por lo menos en estos minutos se ha tornado algo aburrido. No ha tenido jugadas claras, mucha traba en mitad del campo y no le da fluidez al juego de este encuentro. Bien, señores. Ya vamos con... ...los cambios necesarios. Anchundia, ¿ok? En Copa. Salió Mora y les dio Anchundia con el número 22. El tiempo de juego, señores. 12 con... ...50. Usted lo ve en cancha y nosotros se lo contamos. Qué complicado que se hace jugar en este sol, ¿no? Con esta temperatura, señor Rodríguez. Demasiado. Y por lo menos en estos minutos finales del partido el sol está pegando más fuerte. Y vemos por eso que a cada rato hacen variantes ambos equipos. Saca el portero, Kinato, y se está convirtiendo en la figura del partido. Quintiro. Sale ahora Marcillo. Pirota para la Quinti. New Peace Paul. Irrira. Segovia. No, demasiado fuerte el solo de ahora, ¿no? En este momento le digo, terrible. Cortés. Se equivoca, falta. Mucha falta se está cometiendo en el partido, ¿eh? Sí, está trabado en la mitad del campo. Está trabado en la mitad del campo. Y no pasan a unas jugadas ofensivas con mayor claridad. Se traba todo en la mitad del campo para ver qué sucede. Bueno, minuto... Hidratación. El cooling break. Cooling break, como dicen los europeos. En México también se daba el famoso minuto de hidratación. Desde hace años. Específicamente en Torrión. Y esto nosotros los ecuatorianos no conocemos porque el difunto Cristian Benítez jugó en el Santos Laguna. Y allá sacaban la manguera a mojar a todo el público en el estadio ubicado en Torrión. Y había también minuto de hidratación. El sol terrible allá en México. ¿A términos de los hinchas? Claro, los hinchas los rociaban de agua. Había una manguera inmensa y los rociaban a los hinchas. Porque aguantaban demasiado sol. Demasiado. Qué rico, ¿no? Sí. Eso se vio en algunas imágenes cuando Cristian Benítez jugaba en el Santos Laguna. Hace más de 10 años. Y en paz descanse, ¿no? Sí. Gran jugador. Criticaban la selección, eso sí. Nunca voy a olvidar el partido frente a Brasil. ¿Cuál? El que la tuvo frente a Julio César. Ah, sí, se la comió. Eso nunca lo voy a olvidar. Yo creo que me iba a decir algo positivo. Es que, oiga, en ese partido si se le ganaba a Brasil, estábamos ya del otro lado. A Brasil, a Paraguay. A un poco de equipos que no pudimos aprovechar y clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010. Y que iban juntados en una entrevista hace una semana. Dijo que esa fue la mejor selección de Ecuador. Esa. La que jugaba mejor. La de esa época. Claro. Y concuerdo totalmente. Tenían los experimentados de Alemania 2006 junto a la nueva camada. Felipe Caicedo, Jefferson Montero, Novoa. Tenías una... Lo metiste a Brasil, lo metiste a Paraguay, lo metiste a Argentina. Lastimosamente los resultados no se dieron. No se dieron. Pero tenías una selección de lujo. Y concuerdo totalmente. No clasificamos. Clasificó a Uruguay que finalmente fue el semifinalista en Sudáfrica 2010. ¿Qué hubiese sido de nosotros en ese Mundial? No lo sé. Pero de que llevábamos una gran selección, la llevábamos. ¿Cómo dicen? Yo me quedo con el 2006. Yo me quedo con el Conde Mora. Con esa selección me quedo. Siempre me pregunto qué... En ese instante, ¿qué fue que impactó Rosón por el remate de... Carlos Tenorio. Carlos Tenorio. El corte Ashley Cole. Ashley Cole, ¿no? Claro. ¿O fue Joe Cole? No, Ashley. Lo bloqueó. El ex... Arsenal. Chelsea. Es Chelsea también. Bien. ¿Qué momento es que hemos tenido el fútbol ecuatoriano? Ahora se vendrá Independiente también. Para la final en Paraguay, ¿no? Contra Colón. Y le digo algo. Yo lo veo como favorito Independiente. ¿Usted lo hace ganar desde ahora? Favorito. Favorito. No es nada fácil dejar a Corinthians en el camino. A Independiente. Independiente. Más que todo esos dos clubes. U de Chile. La U Católica. Perdón, la U Católica. Son rivales complicados. Más que todo no es coincidencia porque Independiente tiene un buen juego. Sí, señor. Cuidado, cuidado. Anda, choca con la metralla. Anda, choca con la metralla. ¿Qué le parece si es el momento de decirle al querido? El didáctico. Que ya pare la mano. Lleva tres bandejas, me contaron. Banderas lleva. Tres. Increíble. Gracias a la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Coyaquil. Disfruten nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la huastita, cazuela, ceviche, el encebollado macho y un heri gigante. Visita nuestros locales. Atención, locales. Alborado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención. De lunes a domingo de 7.30 a 15 horas. Saman, Escuadra, Vinicius, Hidro, Ayora, Costa, Almar Shopping, local 5. Palmora, Plaza, Aurora, San Borondón y la Engarzota frente a la empresa eléctrica y CNT. Esta es la Superliga Amateur Ecuatoriana, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Señor Rodríguez. Bueno, ya estamos en los minutos finales de este segundo tiempo donde no hay jugadas claras. Con un jugador menos se le dificultan las cosas al equipo de Ñupi. También futbolistas cansados. Traba en la mitad del campo, pierna fuerte de ambos equipos. No permiten que haya algún gol más en este partido. Ya están cansados los dos equipos. Caecido. Ya todos caminan. Ya todos están caminando. Le veo incluso que tiene una molestia el jugador Pérez. Wilson Pérez, figura de Copa. Bien, señores. No hay Oxal. Va a llevar Wilson Pérez, justamente, lo mencionábamos. Pérez. Atentos. Pérez. Vaya Pérez. Levanta el centro. Antes impactaba en José García. Ya no pueden, ya no pueden nadie, miren. Ya no pueden en lo físico. Ya están gastados totalmente. A pesar de que tiene un jugador más el equipo de Copa, físicamente se le ve peor. Ataca la gente. Ahora el New P. Ictis Cortés. Lapidica ha sido por el centro. Cortés. Cortés. No, mucha bicicleta. No va a hacer ese tipo de cosas. Se le fue el pedal de largo. Y mejor Borges. Ojo. Bueno, en este caso sería Stalin Medina. Sí, señor. Sale ahora Chicaiza. Anchundia. Solo. Vaya. Uno a uno. Prenda los motores, Pérez. Pérez frente a García. Pérez frente a García. Pérez está. Pérez está. Pérez está. Pérez está. Pérez está. Pérez está. Gol. ¡Gol de Copa! Pérez pone la segunda. Y estos señores está liquidado en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, gran gol de Wilson Pérez. Una de las figuras que tiene el equipo de Copa. No había aparecido durante todo el partido. A excepción de la asistencia. Físicamente no estaba bien. Pero en una que tuvo solo frente a tan solo un defensor. El individualismo, la jerarquía, la técnica de Wilson Pérez. Que sabe sortear la marca de su oponente. Y pudo anotar la segunda de este encuentro. Donde yo creo que ya está definido este partido. Jugador del partido, ¿no? Vamos eligiendo. Complicado. Había algunos jugadores partidos. ¿Sabe qué? Yo me quedo con el trabajo hecho por el portero, Kenny Kinatoa. Sí. Está entre Kinatoa y Pérez para mí. No ha aparecido mucho Pérez. Pero cuando estuvo fue gravitante. Asistencia y gol. Pero lo de Kinatoa en el primer tiempo fue demasiado bueno. ¿Lo quedamos con Kinatoa? Sí. Demos ya la oportunidad a los porteros. Bueno, entonces, jugador del partido, el portero, Kenny Kinatoa. Parte final ya del compromiso. Anchundia. Pérez. Medina. En cualquier momento esto se acaba. sale ahora García. Méndez. Borges. No. Muchísimo. Parte final, señores. Y en cualquier momento esto se termina. El árbitro ya viendo el tiempo, el reloj. Sale el cuello. Caicedo. Y hay algo que decir, Vicente. New Pistole tuvo muchas también. No, en el primer tiempo se fue arriba de Macías. Bien. Uy, se cayó. Se cayó, le puso el cuerpo encima. Y no hubo nada. Anchundia. La que tuvo metralla Caicedo. Metralla, sobre todo, ¿no? Sobre todo tuvo una sola. Donde achicó bien el portero también. Bien, señores. Continúa. Figueroa. Sacan. Dile, mitralla. Una más. La metralla hoy. Niabalín. Niabalín. Ahora que recuerdo, él estuvo también en la selección ecuatoriana de mayores. Y hasta hizo un gol contra un equipo centroamericano. Le mentiría cuál era. Pero hizo un golazo chileno, me acuerdo, en el Estadio Modelo. Hace un poco más de 10 años. Pérez, vaya, Pérez, 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 Pérez. Está, está, está. Y va el tercero, y gol, tercero, y va el tercero, y va el tercero. Gol. Y ahora. Gol. De copa, esto está liquidado en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Pérez marca la tercera. Y le digo que esto ya es historia. Wilson Pérez nos complicó. Dos goles, una asistencia. Habíamos elegido al portero como jugador del partido. Pero lo que hace Wilson Pérez es muy bueno. Porque espera hasta lo último qué va a hacer el portero. Bueno, nos amagó pensando que él iba a sortear. Pero finalmente dispara y anota la tercera de este encuentro. Wilson Pérez cuando las tiene las anota. O sea, no es la primera vez que hace esto. Ya en anteriores fechas ha mostrado su jerarquía de goleador. Y más que todo no es un jugador tanto de tribuna, sino que es un jugador técnicamente bueno y que se sabe mover dentro del campo de juego. Bien, señores. Dueñas. Está dando de más el árbitro. No te va a perder, se la dejo Kayser. Me quedo con el portero. Portero, yo me quedo con el portero. Salga, come Dinoxay. Hay amarilla para el número dos del cuadro de New Piespol. Estamos hablando de Méndez. Me indica el tiempo de juego, por favor. Porque yo se lo cuento lo que ve en pantalla. Yo se lo digo. Veinticinco minutos, muchachos, ya. Veinticinco minutos, ya. Ya el partido está liquidado. No hay nada más. Ya el árbitro debería terminarlo. Va Copa. Ahí irá el cobro y el jugador Dueñas. Señoras y señores, ¡exto! Terminen acá en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y ponemos punto final a esta transmisión deportiva. Agradecemos a todo el equipo de Operaciones, al señor Vicente Rodríguez en los comentarios. En otra oportunidad, seguiremos con más emociones de la Superliga Amateur Ecuatoriana Banco del Pacífico. Quienes saben, la caixa de mujeres, un gusto poder llevarles las incidencias de este torneo. Pasen muy bien, un fuerte abrazo. Y recuerden que mañana estaremos desde las nueve de la noche con Frecuencia Deportiva. Y todo con el acontecer deportivo nacional e internacional. Una buena tarde y un gran fin de semana. Cuídense, portense bien y nos vemos.